Estoy realizando el doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid en un grupo de investigación que estudia cáncer de páncreas. La investigación está relacionada con el cáncer de páncreas y trabajamos con un modelo de ratón que está genéticamente modificado y que sufre más, cuando nosotros inducimos una pancreatitis leve, sufre mucho más que un ratón normal. Y estamos estudiando los mecanismos que están involucrados en este fenómeno. Mi investigación, potencialmente, podría ayudar en un futuro con suerte a los pacientes de cáncer de páncreas. Cuanto más conozcamos de la enfermedad, más fácil será identificar sus puntos débiles y, por tanto, más fácil será encontrar una cura para la enfermedad o algún remedio paliativo. He querido cursar mi doctorado en España y, concretamente, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas porque es uno de los centros de cáncer con más reputación a nivel, no solo europeo, sino mundial. Y, gracias a la Caixa, he podido llevar a cabo este proyecto y establecer una red de contactos y de amigos por toda España y toda Europa.